Buenos días, que la gracia y la paz de Cristo Jesús sea con todas nosotras, con todas nosotras. Amén. Está escrito en el libro de Marcos, capítulo 7, verso 31. 1. Jesús les dijo, vayan a un lugar desierto y descansen un poco, porque había muchos yendo y viendo, y no tenían mucho tiempo libre para comer. 2. Los que están conectados con la obra deben vivir tan cerca del Señor que la luz brillará de ellos como de una lámpara. 3. Cuando se muestra una determinación profunda y sincera de presionar juntos, la unidad misma de los trabajadores proclamará la verdad con poder, causando una profunda impresión en aquellos que no son nuestra fe. 4. Los trabajadores de Dios se encontrarán con agitación, incomodidad y cansancio. 5. A veces, incierto y distraído, el corazón está casi desesperado. 6. Cuando llega este nervioso, nervioso, inquieto, el trabajador debe detenerse y descansar. 7. Cristo lo invita. 7. Venga, aparte y descansa. Marcos, capítulo 31. 8. Da poder a los débiles y a los que no tienen poder. 9. Aumenta la fuerza. 9. Los que esperan en el Señor. 10. Renovarán su fuerza. 10. Se levantarán con alas como águilas. 11. Correrán y no se cansarán. 11. Caminarán y no se desmayarán. 11. Isaías 40. 29. 31. Un trabajador no puede obtener el éxito mientras se apresura a través de sus oraciones a Dios y se apresura a cuidar algo que teme que puede ser descuidado o olvidado. 12. Se toma el tiempo para darle solo unos pocos pensamientos apresurados a Dios. 13. Eso es todo. 14. No se da tiempo para pensar, rezar, esperar al Señor para una renovación de la fuerza espiritual y física. 15. Pronto se pone cansado. 15. No siente la influencia edificante y respiradora del Espíritu de Dios. 15. No se acelera con la vida fresca. 16. Su cuerpo cansado y su cerebro cansado no están calmados por el contacto personal con Cristo. 16. Espera al Señor. 16. Ten buen coraje y Él esforzará tu corazón. 17. Espera, digo, al Señor. 17. Salmo 27.14 17. Es bueno que un hombre espere y espere tranquilamente la salvación del Señor. 17. Lamentaciones 3.26 18. Hay quienes trabajan todo el día y hasta la noche para hacer lo que les parece que hay de que hacer. 18. El Señor mira lamentablemente a estos cansados y cargados de carga pesada y les dice, 19. Vengan a mí y les daré descanso, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. 19. Mateo 11.28.30 19. Nuestra vida debe ser escondida con Cristo en Dios y si así está oculto, en sus manos se convertirá en una lámpara que arrollará sobre el mundo una luz brillante y constante. 19. Pero, aunque el tiempo es corto y hay un gran trabajo para hacer, el Señor no está contento de tener tan prolongadas nuestras estaciones de actividad que no habrá tiempo para periodos de descanso, 19. Para el estudio de la Biblia y para la comunión con Dios. 20. Todo esto es esencial para fortificar el alma, para colocarnos en una posición donde recibiremos la sabiduría de Dios para emplear nuestros talentos y en servicio del Maestro a la cuenta más alta. 20. Amén. Que tengamos una feliz semana. 20. Aguardo a ustedes, amén, para nuestro próximo encuentro. 20. Hasta pronto.